Del 16 al 18 de abril se celebra en el Seminario Diocesano la vigésimo tercera experiencia del campo de trabajo Lázaro, una iniciativa que busca acercar a los jóvenes a la vida de los más pobres, dejarse interpretar por el Señor y plantear su vocación. Según los responsables de Pastoral Vocacional, en el último encuentro que se celebró en Navidad participaron 154 jóvenes. En este encuentro de Semana Santa, en el marco de la celebración de los misterios principales de nuestra fe, seguirán la misma dinámica, presencia en los centros asistenciales por la mañana y testimonios, formación y largos ratos de oración por la tarde. Esta experiencia organizada por Pastoral de Juventud Vocacional, Cáritas y el Seminario, está abierta a jóvenes de entre 16 y 27 años. Pueden obtener más información o inscribirse llamando a Javier Guerrero al teléfono 952 25 21 54. Volvemos a encontrarnos mañana para seguir compartiendo buenas noticias.